hola mis babies cómo están el día de hoy bienvenidos a un vídeo de un boxing relacionados con una app en la que me gusta comprar mucho esta aplicación se llama mercado libre y últimamente me está haciendo un poco adicto ya ven en el nivel 5 y en esta ocasión pedí una lámpara que es lámpara luna así se llama es una luna así redondita que la verdad en las fotos se ve increíble vean ustedes se ve muy bonita y aquí la traigo según eso aquí llegó es muy liviana la caja muy livianita y quiero hacer un unboxing para que ustedes vean el producto por si lo quieren comprar y tienen sus dudas de si va a estar bueno si va a estar mal pues aquí están rodríguez ya lo compró y el día de hoy el baby te va a enseñar una lámpara de luna comprar al mercado libre y lo vamos a abrirla y aquí está una caja más pequeña dentro de otra caja y en esta caja ya no hay nada vamos a hacer pura basura esta caja te incluye lo que es la lámpara vamos a destaparla para que ustedes puedan ver qué es lo que tienen y aquí viene esta bolsita de plástico vamos a ver qué es lo que tiene ok esta bolsita de plástico tiene estas maderitas que es como la base en donde vamos a poner la lámpara verdad vamos a armarlas y viene un cable para conectarla y para que prenda y aquí está la lámpara bueno aquí ya no hay nada realmente no trae cargador aquí está la luna como ven esta es la luna huele a plástico mucho vamos a ver bueno aquí nada más viene como para conectarla y de ahí en más no se ve nada ni un botón ni nada a menos de que se hace un botón no no se ve nada ok voy a conectarla para ver cómo funciona supongo que se carga porque no trae instructivo ni nada esto lo viene la pelotilla ahí está la base obviamente está hecha en china verdad pero no trae nada más ok vamos a ver cómo se prende bueno chicos aquí yo ya armé la base de maderita donde vamos a poner la luna la luna la luna está aquí se supone que esta cosa va para acá abajo verdad para que se vea así con la imagen aquí pues ya puse yo mi cargador de mientras y lo vamos a conectar aquí abajo de la luna listo pues ya lo conecté ándale vean nada más vean nada más cómo se ve yo digo pues cómo se prende ya vi se prende como una palmada miren ándale qué bonito vean qué bonito se ve a ver otra órale esta es como verde qué padre miren se ve muy bonito eh está muy bonita a ver esta es como morada se me parece que no sabe qué parece como para el antro órale roja o ya se apagó ahí está como ven muchachos ahí está la luna cuando la luna se pone regrando está como una pelota y alumbra el calle joven tiene que estar lo mejor conectada porque yo creo que si le quito la conexión se va a apagar a ver entonces los vamos a informar vamos a quitarla si no no charcha bueno físicamente quiero decirles que pues así como se ve en la imagen que tú dices la luna y todo eso pues no está así igualita verdad pero por lo que vale costo-beneficio está perfecta nada más que tiene que estar conectada para que funcione conectas la agotas la apagas a la luz y no es con uno es con dos ya vieron ahí se parece una luna verdad está muy linda eh me encantó nada más que hay que dejarla conectada miren amigos qué bonita está rojo verde azul rojo rosita apagada y un color como el de la luna como ven mis babies esta luna luna lámpara tan padre me costó 399 pesos en mercado libre y esta es de una medida de que se da para que se den una idea en el teléfono centímetro de 12 centímetros si no me equivoco se los voy a dejar aquí la medida correcta por si la quieren comprar no se vayan a equivocar no se vayan a equivocar porque hay unas de 8 centímetros creo que también había como de 12 15 hay muchas medidas de de esta lámpara para que no se vayan a equivocar porque si se dan con la cinta y compran una que vale como 200 pesos es de 8 centímetros y está pequeñita o sea muy pequeñita no como esta y si ustedes quieren que les alumbre así bonito pues tienen que comprar una más grande como esta que son de 399 pesos y el envío gratis así que si te gustó pídela para regalarla esta navidad a quien más bien te caiga está muy bonita nada más que eso sí no trae instructivo ni cargador así que tienes que comprarle tu el cuadrito yo voy a tener que comprar un cuadrito de estos para ponerlo aquí como lámpara porque si no no va a servir de nada pero como ven está linda está muy linda verdad bueno mis babies eso será todo por este video espero les haya gustado este unboxing de la lámpara luna súper linda le ponemos un un 8 porque si parece como una pelota de como esas de de plástico que venden en los tianguis pero está bonita y por el precio lo vale bueno le subimos a 9 un 9 para la luna la luna yo no te pido la luna ya 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 lo bajará mis cantados que les voy a romper los tímpanos amigos gracias babies por ver este video del baby te enseña y compren su luna cómprenla ya compren compren bueno babies hasta el próximo video los quiero no te pido la luna no te pido la mía